¡Hola Internet! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro vídeo Neptuna. Mi nombre es Daniela y hoy va a hacer un vídeo charlado que me parece que es como un buen puntapié para un montón de vídeos de este tipo. Si les interesa, me lo dicen en los comentarios y se me suscriben porque hay mucha gente que ve estos vídeos y no está suscrito. No sé qué están esperando. Vayan y háganlo, por favor. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar, vamos a hacer una especie de guía de compras inteligentes en Buenos Aires, que es lo que yo les puedo decir, pero hay muchas cosas que aplican para todo el país, sobre sillas. Si les interesa este tipo de vídeos, me lo dicen abajo y hacemos de otro tipo de muebles, pero las sillas son como las más controvertidas y las más complicadas porque sí o sí tienen que ser cómodas, tienen que ser firmes y bueno, tienen que ser lindas. Esto surgió como consecuencia de algunas cosas que estuvimos charlando en mi cuenta de Instagram, que pueden ir a seguir si no lo hacen, para participar también como de este ida y vuelta, en la que hablábamos un poco de si seguir las tendencias, si valorar un poco más lo antiguo, como que estamos ahí medio en esa dicotomía que no sabemos bien qué hacer y las sillas son un tema muy complejo en ese sentido, por lo que decía antes que necesitamos por lo menos que sean firmes y cómodas. Entonces, les dejé una cajita de preguntas y voy a ir revisando un poco lo que me fueron diciendo, agarrando algunas de las preguntas y respuestas que me fueron dejando y tratando de darles un par de consejitos para que puedan elegir las mejores sillas posibles. Melina me dice, me tocó heredar sillas. Bendecida Melina, quien pudiera. Pero siempre me dijeron que compré de madera y particular. Bueno, sí, puede ser. Las sillas de madera, depende de qué madera, en particular, depende a quién se las compre, es como es muy amplio todo eso, pero es cierto que hay algo como de las sillas hechas como no tan en producción de masa y más que nada también si vas a comprarle a alguien particularmente, un emprendedor, una persona, un carpintero, lo que sea, tenés como ese trato cara a cara que en las grandes empresas no tenemos y pueden pasar cosas como las que les voy a contar ahora. Me llegaron muchos mensajes también como de que estaban buscando, por ejemplo, Romy dice, estoy buscando banquitas altas para barra con respaldo, no encuentro nada. Cari dice, hola, yo estoy buscando silla para la cocina, pero no me decido, tengo una nena chiquita por la cual no deberían tener un respaldo muy abierto, quiero que sean fáciles de limpiar y cómodas. Caro dice, las más caras son a veces las peores. Entonces, conclusión cuarentenil, bueno, puede ser. Hay algo con estas búsquedas que me fueron compartiendo que me puse a buscar sillas como si tuviera que comprarme yo unas sillas nuevas y lo primero que te salta en internet siempre que busques sillas es una página que se llama desillas.com que también están en Mercado Libre, entonces como bien una cosa te lleva a la otra y me puse a investigar desillas.com para ver qué onda. No tiene malos precios particularmente, pero tiene todas las sillas típicas. Las más comunes, las Sames, que son estas que están acá, que son como las que despertaron más polémica porque tienen unos temillas que ahora vamos a andar. Pero algo que les quiero recomendar siempre, siempre, siempre que vayan a comprar por internet es que busquen comentarios de la gente que ya compró en esos lugares como para darse una idea de con qué se van a encontrar. Puse en Google desillas.com comentarios y me saltó una página que se llama tuquejasuma.com en la que hay un montón de quejas sobre desillas.com y un montón de otras empresas que está bueno también tener en cuenta, pero desillas.com particularmente la mayor cantidad de quejas era que no entregan las contras o que no tienen stock, que no devuelven la plata, que te patean para un lado, para el otro, para un lado. Entonces yo diría que no compren en un lugar que no tiene un servicio de atención al cliente como corresponde en el que te puedan dar una respuesta sobre qué pasó con tu plata, qué pasó con tu compra, qué pasó con lo que sea. Así que si pueden evitarse de sillas.com capaz es mejor o hacerlo como a conciencia. También es cierto que es de los lugares como más baratos, entre comillas, de sillas, pero bueno, tiene como esta contra. Entonces quería como, bueno, ir a este tema de seguir las tendencias y de comprar como lo que está de moda y lo nuevo. Esto aplica como a todo en los muebles, pero hay algo que pasa en este país con la silla Sames. No sé qué fue lo que pasó, como un boom de estas sillas. Que se entiende porque son llamativas, estéticas, baratas, que es como lo más importante. Pero recibí muchos comentarios diciéndome que se les rompían cada dos minutos, que no son cómodas, que salieron carísimas y no les duraron. Entonces lo que yo les recomiendo si van a comprar sillas por internet, que es lo que yo hice cuando compré mis sillas, que son estas, que son las Master. Les voy a dejar una imagen acá. Que las amo, son como de las baratas dentro de todo, son de plástico, pero son en una sola pieza. No tiene uniones, no tiene nada que armar. Entonces tiene como ese beneficio de que no se va a desarmar, porque es una sola pieza. Y la verdad que son cómodas, son lindas, son livianas, son más o menos baratas. Así que las sillas Master uso y recomiendo. Eso es como mi experiencia con estas sillas. Pero lo que hice antes de comprarlas fue, las compré por internet, pero antes fui a un local y me senté. Y las probé. Y dije, ay, me interesan estas sillas, las voy a probar, me siento. Ay, qué lindas, bueno, gracias, me voy. Y las compro más baratas por internet. Pero con las sillas particularmente es muy importante que las prueben, que sepan que les quedan cómodas. Hay sillas que están hechas para gente más alta, hay sillas que están hechas para gente más baja. Como tengan en cuenta la comodidad a la hora de elegir unas sillas, no las compren solo por los ojos, porque quien se va a sentar es el culito y no los ojos. Así que tengan en cuenta eso. Si pueden ir a probarlas a algún lado, pruebenlas antes de comprarlas y después las compren por internet más barato, no hay problema. Luli dice, tengo sillas AIMS, te cuadro me resultaron muy buenas. Clave, ajustar las tuercas cada tanto. Eso es un buen dato si tienen sillas AIMS, capaz necesitan una ajustadita de tuerca cada tanto. Pero entré a Cuamo a ver qué onda las sillas. Están bastante bien. Son como los modelos típicos. Plástico en general, con patas metálicas, patas de madera. Bueno, las AIMS salen 4.249 pesos cada una. Cuando lo decimos así, pensar en comprar cuatro sillas de 4.200 pesos es un montón de plata. Pero la verdad es que si investigan y compran sillas que les vayan a durar, es una inversión de una vez después. Como bueno, si algún día las quieren cambiar porque se cansaron del modelo, es como otra conversación. Pero lo clave es invertir en sillas que sepan que les van a durar. Las sillas sobre todo, porque es lo que más necesitamos que sea de buena calidad. Después la mesa, si no es de una gran calidad, ¿qué va a pasar? No pasa nada. No se va a caer a pedazos. Pero la silla, si vos te sentás y es de mala calidad, te vas a lastimar, va a ser un embole. Y vas a haber gastado un montón de plata en algo que no te sirve para nada. Después, por ejemplo, bueno, ya nos podemos a poner a hablar de distintos modelos de sillas. Por ejemplo, Vanina me dice, tengo tolics, es de lo mejor que pude haber hecho. Las tolics son estas sillas que están acá. Que también son sillas que vienen en una sola pieza. De la misma manera que las más termías. Las sillas que vienen en una sola pieza. Las tolics encima son metálicas, son como más firmes todavía. Les recomiendo que vayan por ahí. Porque no va a fallar. Tienen eso que sabes que no fallan. Después, bueno, serán más de tu estilo, menos de tu estilo. Elegirás el color. Si querés que sea más industrial, las compras negras. Si querés que sea más nórdico, las compras blancas. Si querés que sea, no sé, más ecléctico, las compras verdes. Pero está bueno saber cuáles son los modelos de sillas que se venden, como así en grandes cantidades en masa, que funcionan mejor a la mayoría de la gente. Las tolics, las master, las Ames. Depende de dónde las compren y sepan que tienen que ir ajustándolas. Nati dice, me pasó tal cual hablaban ayer. Busqué mucho e invertí en unas Windsor divinas. Ya van cinco años y están impecables. Siempre llaman la atención y la mesa es una berretada que se puso horrible. Bueno, es lo que hablábamos antes. La mesa puede ser una berretada, pero te va a funcionar igual. Te banca los platitos arriba de la mesa. Te pondrás fea la madera, la lijarás, la pintarás, lo que sea. Pero las Windsor, que también son unas sillas divinas, son un poquito más caras. Sillas Windsor, ponele, en un lugar que se llama inmuebles, salen $13.900 pesos. Son bastante más caras. Son bastante más lindas también. A mí me gustan más. Son como más sutiles, más elegantes. Mucho más caras. Es una decisión. Si tienen la plata para invertir y quieren que tener lindas sillas, háganlo. Es una compra de una vez y les va a durar un montón de años. Si no tienen la plata para invertir, bueno, pueden comprar las Ames, que suelen ser las más baratas. Tener en cuenta que hay que ir ajustándolas. Tener en cuenta que no son como las sillas más ergonómicas del mundo. Pero si se van a sentar para comer, almorzar y nada más, recontraban. Si las van a usar, como estamos haciendo todos ahora, home office, es sentarse en esas sillas para laburar. No pasa, no es la mejor decisión. Romy dice, estoy buscando banquetas altas para barra. Con respaldo no encuentro nada. Fundamental el respaldo en las banquitas altas y fundamental que tengan asientos amplios, grandes. Si van a comprar banquitas altas, las tolics están re buenas. Son iguales firmes que las sillas tolics y tienen el asiento amplio y tienen respaldo. Barbie dice, me gustaban las Ames hasta que me encontré en la calle 2 Louis XV en momentos distintos que tengo que restaurar. Ahora me quiero encontrar dos más. Bueno, Barbie bendecida. O sea, ¿quién pudiera realmente encontrarse dos sillas de 15 en la calle? Las Louis XV son estas que están acá, que son un modelo como más antiguo. Igual se sigue reusando, obviamente. Es un estilo particular. Hay algo con las sillas antiguas usadas, sobre todo, que te garantizan como cierta durabilidad. Porque sabés que están siendo usadas hace un montón de años y que se las siguen recontrabancando y que van, que no se van a desarmar en un segundo. Para buscar sillas antiguas las recomiendo en Buenos Aires, en Mercado de Pulgas, que está en Chacarita, en Córdoba y Dorrego, me parece que es. Que tiene un montón de muebles antiguos, algunos restaurados, algunos no. Tiene decoración, tiene lámparas, tienen de todo. Y está re bueno, la verdad, porque son muebles como de muy buena calidad, restaurados, a precios bastante accesibles. Pueden ir, probarlos, sentarse, ver si les queda cómodo. Como tener esa posibilidad de acercarse tangiblemente al producto es súper importante. Si lo pueden hacer antes de invertir y de comprar sillas, está re bueno. Ya sea en Mercado de Pulgas, ya sea en cualquier local, como dice yo, que vas, te sentás, probás. Y después decís muchas gracias y lo compras por internet, mucho más barato. Fede dice, cuidado con las sillas si el pino es tan barato pero en los dos meses te arrepentís. Depende qué sillas, pero es cierto que los muebles de pino pueden ser medio flojis. Si vas a comprar un rack para la tele de pino, si vas a comprar una biblioteca de pino, no pasa nada. Porque está ahí quietito, no pasa nada. Pero cuando vos tenés que sentar y depositar tu peso y tus huesitos frágiles en un mueble que está como medio endeble, mejor esperar un poquito más, ahorrar un poquito más y comprar unas sillas un poquito más caras quizás, pero de mejor calidad. Bueno, el último de Sophie dice, me cuesta dar armonía a los diferentes tonos de la madera. Esto ya nos metemos como, no tanto en lo funcional, sino como en lo visual, en los estilos y en lo que queremos de las sillas. Hay como una tendencia de usar como diferentes sillas, diferentes modelos de sillas en una mesa que queda súper y que tienen diferentes tonos de madera y tienen diferentes colores y son de diferentes modelos y queda súper bien mientras lo acompañes, digamos, con una mesa neutra y con una decoración alrededor que sea como más bien acompañante y no protagonista. Si querés que las sillas sean las protagonistas, podés usarlas de diferentes colores, de diferentes modelos, de diferentes maderas, no pasa nada. Si querés que unificar un poco, te recomiendo siempre o barnizarlas todas con el mismo barniz o pintarlas todas de algún color. Eso va a unificar las sillas si no querés que se destaquen como por separado. La conclusión de todo este video es, hay muchos lugares, muchas tiendas por internet que venden un montón de sillas. Los modelos son en general más o menos los mismos, varían el fabricante, varían los precios, pero los modelos son los mismos. Hay algunos modelos que son más endebles que otros. En general los que vienen en una sola pieza suelen ser como más firmes. Los que tenés que armar vos, además de que podés fallar en el armado, pueden ir desarmándose con el tiempo si no los vas ajustando y manteniendo. Investiguen modelos, pregunten, presten atención. Si tienen que comprar sillas, van a lugares, se enseñan en un bar, en un restaurante, en la casa de su mamá, con barbijo y con distancia, por favor. Pero se fijan si son cómodas, si les gustan, si son firmes, hace cuánto las tienen. Presten atención, hay sillas en todos lados, en todas partes. Y en general son modelos que se consiguen en cualquier lado. Entonces prueben, chusmeen, pregunten, investiguen. No compren en lugares que tienen malas críticas, no compren sillas por seguir una moda. Fíjense que sean cómodas para ustedes, fíjense qué uso les van a dar. Si van a estar todo el día sentados en esa silla o si van a usarla solo para comer. Paciencia. Lleva un tiempo de investigación, es preferible tardar un poquito más y hacer una inversión más inteligente, comprar por comprar y después que sea un garrón. Espero que les haya servido este video, que compren sillas, que les sirvan y que no los estafen y que duren un montón de años y sean muy felices con esas sillas. Si les gustó este video, si les sirvió, además de suscribirse, poner like y lo que ya saben, comenten y díganme sobre qué otro tipo de muebles o de decoración les gustaría este tipo de videos como de guía de compras. Podemos también hacer un video hablando de las tendencias y de lo moderno y lo antiguo, que es un tema que a mí me está como ahí rondando en la cabecita. Y bueno, nos vemos el día más que viene. Gracias.